Ahí escucho una voz. Sí, está escuchando... Está escuchando... Mirá, mirá, se... Se van a pasar en rojo ahí, pasaron en rojo dos motocicletas. Así somos los cucumanos, Dios mío. No respetamos nada. Pero vos sabés que esto es en todo el mundo, ¿no? Porque por ahí cuando te toca hablar con personas de otros países, por ejemplo en Brasil, en Brasil andan todos con casco. Pero ¿por qué? Yo una vez hablé con dos motocicletas brasileros. Y si la primera vez te quitan, te dan una multa de mil reales. Las segundas son diez mil reales. Diez mil reales son como cincuenta mil pesos acá. Entonces es imposible para nosotros ya retirar el vehículo. Todos andan con casco. Y sucede, no te queda otra. Porque si no, imagínate una multa de cincuenta mil pesos aquí, ¿quién la va a pagar? Pasa por ahí. Justamente. Pasa por ahí, pero también por una cuestión de educación cultural, ya lo sabés. Cuestión de educación y de rigor, como vos decías, Marcelo. Y bueno, acá están, fíjate vos, mirá, se está marchando ahí un camión, qué sé yo, con quince motos, en menos de quince minutos, Marcelo. ¿Y por qué la secuestran? A ver que nos comente Romero. Por falta de seguro, por falta de casco, porque no tiene las luces reglamentarias. Bueno, son diferentes los motivos por los cuales se secuestran vehículos. Bueno, esto está pasando todos los días. Romero, ¿qué tal? Buen día. Ahora empezamos una campaña intensiva que lo hemos denominado, vista la rebeldía vial que tenemos los tucumanos, que no solamente incumbe a las motos en cuanto al uso del casco y el chalecho reflectivo, sino a los automovilistas para que circulen con luces bajas encendidas en pasajes, calles y avenidas de San Miguel de Tucumán. Usen el cinturón de seguridad y no circulen hablando por teléfono, ¿no? En eso estamos. Cuando estoy hablando intensivo es porque lo vamos a hacer 30, 45 días seguidos, digamos, a ver si podemos domar la bestia, ¿no? ¿En ese tiempo estos vehículos van a ser secuestrados o va a ser de concientización? No, no, no. Las motos que no están en condiciones son secuestradas, tal cual usted lo está viendo. Los vehículos que van circulando sin el cinturón de seguridad se le abra el acta respectiva. Se advierte sobre la necesidad de que circulen con luces bajas encendidas y en ese aspecto estamos trabajando. Lo mismo que se le abra el acta que el que va circulando hablando por teléfono o mandando Whatsapp. La gente se resiste un poco a esto, ¿no? Y los tucumanos somos omnipotentes, somos omnipotentes. Entonces después aparecen los leguleyos que trompiezan más con la lengua que con los pies y empiezan a decir que esto no corresponde, que esto sí, que esto no. No, en realidad la orden del intendente es preservar la vida de los tucumanos y en ese aspecto cuando lo debe entender la gente de que deben circular con documentación pertinente, ya sea la licencia nacional de conducir, que no deben llevar documentación apócrifa, acabamos de secuestrar una moto con documentación apócrifa en cuanto a la licencia de conducir y que estamos preservando la vida, esto es esencial, digamos, que lo entienda la gente de ese modo. Luis, que nos comente sobre las multas. El que no lo quiera entender, y bueno. ¿Cuánto cuesta hoy, por ejemplo, una multa de un motocicleta que es Circulo de Sin Casco? Circulo de Sin Casco creo que está en 4.000 pesos. Yo no tengo tabulado el importe de las multas, pero estamos más o menos en esos montos. ¿Se pasa en rojo, por ejemplo, un vehículo? Creo que están en 5.000 pesos. Yo le pondría 30.000. Ahora, cuando se pasa en rojo, corresponde el secuestro de la unidad y la inhabilitación de la licencia de conducir. No estamos frente a una falta grave. Ahí está. Bueno, ahora la gente que va a trabajar por ahí se molesta un poco, ¿no? El que avisa no traiciona. Hemos avisado por todos los medios, por un lado y por el otro lado, deberían tener no este síntoma de anomia, sino un profundo respeto a las normas viales, porque están para prevenir el orden y están para prevenir la salud. Luis, acaban de secuestrar esa moto ahí con dos pasajeras sin casco y una criatura en el medio, sin casco. Yo sé que nosotros vamos a ser unos hijos de P, pero la verdad que la norma hay que cumplir. ¿Qué va a ser? Luis, una consulta. Este fenómeno que se dio ahí en el corte de San Martín al 200, que mostramos todas las mañanas, donde los motociclistas circulan con sus vehículos por la vereda, por el corte que hay ahí. Sí, sí, sí. Ayer justamente estábamos denunciando que ahí en el corte que está frente a la comisaría primera, o sea, todos los motociclistas suben a la vereda. La pulvería de la media teta, la pulvería de la media teta, circulan en contramano, por la vereda. Lo mismo hacen los que hacen delivery. ¿Qué van a hacer ahí? No solamente ahí porque están cortados, lo hacen en toda la ciudad. Esto va a continuar así durante un mes, porque un mes tiene esta obra. Sí, bueno, a ver. ¿Van a poner ahí un barita? Los topos de la SAT son agentes del caos, digamos, en realidad lo que hacen es promover el desorden, no quieren trabajar sábado y domingo y perjudican enormemente la circulación, el tránsito y obviamente la imagen de la municipalidad, porque me parece que lo hacen adrede, ¿no? Bueno. Bueno, quedó salito, Luis. Bueno, así es. No, no, sí. La verdad que, como decías vos, comenzaste diciendo esto, somos hijos del Yigor. Y bueno, sí, la verdad que sí. Pero bueno, de alguna manera hay que aprender a circular. No queda otra. Un poco más seguro, porque hay muchos peatones que por ahí sufren accidentes. Exactamente. Gracias, Luis.